Bueno, el día jueves va a haber una jornada de actualización sobre lo que es producción bovina de carne y está dentro de un proyecto de articulación que ya, si bien el año pasado empezamos a trabajar, las tres instituciones, Asociación Fomento Rural, INTA y Coronel Moldes y la escuela, ya este año hicimos un proyecto escrito de manera de ir ordenándonos. Y bueno, esta jornada se trataría de la primera actividad de articulación entre las tres instituciones. Bueno, ¿cuál sería en sí el beneficio para la especialidad aquí en el colegio? Bien, bueno, el beneficio, el principal, digamos, estamos trabajando de formación en ambientes de trabajo, la cual soy docente y tiene como este espacio de articulación, perdón, espacio curricular, tiene como principal objetivo vincular a los chicos con su entorno, ¿sí? Y ponerlos en situación de trabajo. Entonces, es muy importante que los chicos también participen, por eso, si bien esta jornada está destinada a productores, van a participar 10 estudiantes de los últimos años, para comenzar, digamos, a conocer el entorno y ver un poco de qué se trata. Erika, ¿solamente chicos del colegio del IPTIM o vienen algunos otros de afuera? No, 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 solamente del IPTIM, o sea, y desde la escuela base. Exactamente. Esto significa también que tiene un acercamiento a lo que ocurrió el año pasado cuando tuve el remate anual en la Asociación Rural. Bueno, de eso se trata el proyecto. El año pasado trabajamos también con la Asociación Fomento Rural, también en pasantía, desde Fomento los chicos hubo tres estudiantes haciendo pasantías el año pasado, dos en lo que es la oficina y uno de los chicos trabajó a campo. Entonces, de eso se trata el proyecto, digamos, que quede escrito, ordenarlo y, digamos, y seguir participando en todas las actividades que aparezcan desde las diferentes instituciones. Y obviamente, bueno, si el trabajo es conjunto es mucho más fácil. Se hace muy difícil a la escuela, digamos, para salir hacia afuera si está sola. Sí, sí, sí. Se necesitan instituciones, digo, para esta especialidad, instituciones como la Asociación Rural. Sí, sí. Te aclaro que también está participando el docente Nicolás Martina, que es de la especialidad, de equipo, de la otra especialidad, así que también va a estar en el proyecto. Y Nery Pagani, también de producción agropecuaria. Está viniendo la gente del INTA. ¿Quién vendría hoy, Erika? Es el jefe del INTA, de Coronel Moldes, Néstor Frank. Él estaría viniendo ahora por otras cuestiones del colegio y el jueves estaría viniendo también por lo que es la charla.